Gobierno del Estado, generando bienestar. En el marco de la conmemoración de la promulgación de la ley agraria, el gobernador Gavino Cue atestigó la firma de cuatro convenios de conformidad y reconocimiento de linderos entre municipios mixtecos, lo que concluye conflictos limítrofes, acciones que permiten avanzar por la senda de la legalidad y justicia agraria. En Oaxaca todavía prevalece una profunda problemática asociada a la tenencia de la tierra, resultado de décadas de omisión y desatención gubernamental. Por esta razón, mi gobierno ha establecido como una alta prioridad la atención de los conflictos agrarios, que durante décadas ha provocado hechos de violencia, confrontación y muerte entre los pueblos hermanos de Oaxaca. Gavino Cue informó que se reunió con el Secretario Federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Rabínez Marín, quien expresó su interés y voluntad por coadyuvar en la solución de conflictos agrarios por la vía jurídica privilegiando el diálogo. De igual modo, informó que a la brevedad se alinearán programas de carácter social para invertir recursos en las microregiones donde se solucionaron problemas agrarios para atraer inversión pública y brindar atención a las demandas del pueblo.